De acuerdo, lo que he hecho hasta ahora es darte intervencionismo en la tierra. He revisado el control de alquileres, la vivienda pública, la zonificación, la reserva de tierras agrícolas. Henry George, ahora lo que voy a hacer es colarme en el BP bajo la rúbrica de que es tierra en rápido movimiento. Es solo una excusa. Podría haber hecho más sobre esto, pero ya sabes, BP está ahora en las noticias y yo, cuando había planeado hacer esto, no estaba en las noticias. Acaba de ocurrir en abril. De acuerdo, el desastre de la plataforma de Puotter Haraisan de BP ocurrió el 20 de abril de este año. Once trabajadores de la plataforma murieron en esta tragedia y, como resultado, nuestros amigos de la izquierda están tomando nuestras narices y tratando de torcerlas. Hay un artículo en el Wall Street Journal. No, me refiero al Wall Street Journal. Se suponía que era una broma. No es muy gracioso, pero es como, cuando un oso toca el violín y se monta en un monociclo. No preguntas, está el oso afinado. Tú dices, wow, un oso en un monociclo tocando el violín. Wow. Entonces, cuando un economista cuenta un chiste, no dices que, fue gracioso o no, dices, vaya, un economista contó un chiste. Genial. Así que, de todos modos, aquí tenemos cuál es su nombre. Frank Thomas Frank escribiendo en el Wall Street Journal. El título de su artículo del 2 de junio fue Laissez-Faire meets the oil spill. Es un intento de avergonzar a las personas que favorecen el Laissez-Faire y decir, mira, mira lo que tienes. Cuando tienes Laissez-Faire. Como si el Golfo de México fuera el mejor ejemplo de Laissez-Faire y no hubiera habido regulación. Ha sido un placer puro. Es muy similar a culpar a la crisis económica, la crisis de la que habla Tom Woods en su libro, o la depresión de 193.231 en Laissez-Faire. Es como si tuviéramos Laissez-Faire en el 28, o Laissez-Faire en el 2006. Es un estribillo constante. Cada vez que ocurre un problema, los izquierdistas dirán, eso es Laissez-Faire para ti. A pesar de que tenemos la Fed, tenemos todo tipo de agencias reguladoras. De alguna manera es culpa del Laissez-Faire. Así que esto es lo que dice. Dice, según Frank Thomas Frank, que hace poco, por supuesto, la derecha populista estaba en lo más alto, barriendo las primarias e insistiendo en que no se debía interferir en las operaciones del mercado. Esa intervención gubernamental, incluso de la más mínima clase, disminuye peligrosamente la libertad humana. ¿Y dónde estamos ahora? Él continúa. Aquí hay otra cita de él. En abril, por ejemplo, el representante Ron Paul, republicano de Texas, saludó la política de perforación del presidente con una sugerencia de que se aboliera la agencia de protección ambiental y se liberara el mercado de la energía de los burócratas para que pudiera responder a las demandas de la gente y las decisiones de los inversores privados. Pero, ¿qué pasa con los asistentes al T de hoy, que darán un paso adelante ahora y exigirán que el mercado de la energía sea rescatado de la esclavitud regulatoria? Supongo que aquí estoy. Voy a intentar hacer eso. Voy a tratar de rescatar el mercado de la energía de la esclavitud regulatoria, porque ha habido mucha esclavitud regulatoria. Y la forma en que presentaré este tema es que miraré el antes, el después y luego, cuál es la solución. De acuerdo, ¿qué estaba pasando antes de que ocurriera esta tragedia? Lo que estaba sucediendo antes era que no permitían que se realizaran perforaciones en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska, que es una vasta área de Alaska donde hay mucho petróleo y no se producen derrames de petróleo en la tierra, por lo que sería más seguro perforar allí. Las arenas petrolíferas de Alberta, una forma diferente de obtener petróleo de las arenas. Lo extraes como carbón y todos dicen, o no, no. Tenemos que boicotear a Canadá porque, como saben, esto es incorrecto desde el punto de vista medioambiental. Luego está la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska. Esta es una reserva reservada para la perforación de petróleo. Y alguien dijo una vez, si no se puede perforar en la reserva de petróleo, ¿dónde se puede perforar? Y luego el otro es la costa poco profunda del Golfo de México. Mira, es mucho más fácil perforar en 25 pies de agua que en una milla de agua de unos 6 pies. Y si hay un problema en 25 pies de profundidad de agua, es mucho más fácil de resolver que cuando el problema está a una milla de distancia. Pero los ambientalistas fueron fundamentales para asegurarse de que no se pudiera perforar cerca de la costa y que se tuviera que perforar en aguas profundas y en pozos. Así que todos contribuyeron al problema indirectamente. Luego está una de mis agencias reguladoras favoritas, el Servicio de Administración de Minerales. MMS que estaban en las noticias antes de este problema, y alguien sabe lo que estaban en las noticias para ir de fiesta y hacer... hacer frente a las personas que son reguladores. Escuché pornografía, pero aceptaré que vayan de la mano, rock and roll, pornografía, Coca-Cola y cosas así. Eso es lo que estaban haciendo. Se supone que deben regular a estas personas, pero salieron en las noticias por pornografía y prostitución. Y no es que esté en contra de esas cosas. Creo que deberían ser legales. Pero ya sabes, si vas a tener una oficina reguladora que haga esas cosas en el tiempo de la empresa en lugar de regular y luego te vas a quejar de que es capitalismo del SI, fire en el trabajo. Es un alcance difícil. Tenían esto, un folleto o libro de 582 páginas llamado Plan Regional de Respuesta a Derrames de Petróleo, Golfo de México. Que impusieron a BP y a todos los demás perforadores. Y ni siquiera menciona derrames de petróleo en aguas profundas. Así que aquí tienes una oficina reguladora que tiene esta cosa de 600 páginas. No anticipa este problema. Estos son los reguladores. Me recuerda lo que pasó con Katrina. FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército entre ellos mataron a 1.5 personas debido a los diques. No fue culpa de Katrina. Katrina realmente nos extrañaba. Fueron los diques que se desmoronaron y nuestra FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército aún estaban en el negocio. Eres maldito tutti. Lo son porque son agencias reguladoras del gobierno. Si fueran agencias reguladoras privadas, eso sería todo para ellos. Pero son gubernamentales. El MMS. No puedo mentir. El MMS ya no existe. Se han cambiado el nombre. Mira, la regulación funciona. El MMS se ha ido. Iba a decir que el capitalismo funciona. Ninguna regulación funciona. Ahora se le llama la Oficina de Administración, Regulación y Aplicación de la Energía Oceánica, o para abreviar, la Oficina de Energía Oceánica BOE. Es algo así como una novela de Aaron Rand en la que sigue ideando estas oficinas para regular los ferrocarriles o las oficinas para regular el acero. Ese libro fue escrito en 1957 y realmente tiene este desastre de la plataforma de Porter Haraisan a la vista. Muy parecido a la vivienda pública. En lugar de aprender sobre el comercio y aprender sobre los recortes de ingresos, piensan que son rascacielos. No, cambiarlo al BOE no va a ayudar en nada. El número de inspectores fue de 60 para examinar 4 instalaciones, lo que uno pensaría que son muy pocas si va a tener una buena regulación. Pero en los últimos 20 años el número de inspectores se mantuvo igual en 60. Y, sin embargo, los pozos de aguas profundas aumentaron un 900%. Ahora no estoy seguro de si estoy contento con esto o infeliz con esto. Me di cuenta de que en la agricultura solía haber más agricultores que miembros del departamento de agricultura y ese tipo de intercambio. Ahora hay más reguladores que agricultores casi. Así que no estoy seguro de si estoy a favor de seguir exigiendo un monopolio sobre la regulación y mantener a muy pocas personas allí o no. Es algo en lo que deberíamos pensar. Pero el punto es que lo que están diciendo es que esta fue una era del S.I. Faire. Pero no era una era del ISIS Faire. Esto era algo muy regulado o al menos poco regulado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, el MMS, el BOE y los grupos ambientalistas de izquierda que siempre están tratando de mejorar el mundo. De acuerdo, esa es la foto de antes. ¿Cuál es la foto de después? La siguiente imagen uno en la lista es una cosa llamada la Ley Jones, como en Smith Jones. Lo que es la Ley Jones es una ley que ha existido durante 100 años que dice que cualquier comercio alrededor de nuestras costas tiene que ser en barcos de propiedad de Estados Unidos, con trabajadores organizados de Estados Unidos en esos barcos. Y por una razón u otra, los holandeses son los principales expertos del mundo en la limpieza del aceite y el agua. Están acostumbrados a los derrames de petróleo porque son diques y esas cosas, y tienen tecnología que nos pone a la sombra. Y creo que ahora, finalmente, después de mucho, mucho tiempo, su presidente y el mío han permitido la ayuda de los holandeses, que la ofrecieron muy temprano. De nuevo, muy similar a la situación con Katrina, donde todo tipo de personas vinieron a ayudar. Venían con grandes botes llenos de camarotes para personas sin hogar. Vinieron con agua, hielo, jugo de naranja y esas cosas, y FEMA los devolvió. Lo mismo ha estado ocurriendo con la administración de Obama al rechazar la ayuda para el agua. Hay otra regla. Esta regla se llama la regla de las 15 partes por millón. Esta es la idea de que es ilegal verter en el Golfo de México o en el río Mississippi o algo así, cualquier agua que tenga más de 15 partes por millón de impurezas. Los barcos holandeses pueden tomar agua con medio millón de impurezas por millón y regurgitarla y expulsarla con 100 partes por millón. Es muy, muy limpio. Pero no se les permite hacerlo debido a esta regla. Entonces, lo que hacen nuestros barcos tan ineficientes es recoger el agua, ir a cientos de millas de distancia para tirarla a tierra y luego regresar y es un proceso muy, muy lento. Así que es como si estuvieran tratando deliberadamente de empeorar las cosas al aplicar esto y no decir, esta regla de 1.5 millones, la regla de 15 partes por millón, estaba bien en circunstancias normales, pero ahora tenemos una emergencia. Tenemos que disolverla temporalmente. O disolver temporalmente la ley Jones. No, esta gente tiene sus principios. Vamos a seguir con esto, incluso se arruina el medio ambiente. Luego tienen esto, una moratoria en la extracción de petróleo, que felizmente han detenido. Pero como Bob Hicks deja en claro, los accidentes industriales ocurren. Si quieres construir un edificio alto, o quieres construir un puente o una carretera, o una gran granja o una mina, a veces matan a la gente. Haces lo mejor que puedes. Y bajo el laissez-faire, habría un mínimo de esto porque los incentivos serían correctos y la información sería correcta. Pero solo porque algunas personas mueran, no puedes detenerlas todas. Si tienes un accidente de avión, significa eso que ya no podemos tener aviones. Si tiene un accidente automovilístico, no más automóviles. Es algo muy radical, pero no muy aceptable. Vale, ¿cuál es la solución? La solución, a mi modo de ver, es privatizar el Golfo de México. En este momento, el Golfo de México es propiedad del gobierno, el gobierno de los Estados Unidos con un poco de ayuda del gobierno mexicano, o no está gobernado. Y cuando no se gana, se tiene la tragedia de los bienes comunes. La tragedia de los bienes comunes es que tiendes a abusar de las cosas. Es por eso que la vaca nunca estuvo a un millón de millas de la extinción, porque era de propiedad privada. Si le disparaste a una vaca hoy, no la tuviste mañana. La vaca hoy era muy alto, mientras que el búfalo no tenía dueño. Si le disparaste a un búfalo hoy, no lo tuviste mañana de todos modos. Así que el costo de filmarlo hoy fue cero. Así que bien podrías dispararle. Así que los búfalos se estaban extinguiendo. La vaca nunca estuvo a un millón de millas de la extinción. Tienes un problema similar con el Golfo de México. Si el Golfo de México fuera propiedad de la Corporación del Golfo de México, la Corporación del Golfo de México presumiblemente tendría más cuidado con este tipo de cosas que con una situación sin dueño. Ni siquiera creo haber oído hablar o considerado nada sobre el Golfo de México antes de que ocurriera este problema. Mientras que si la Corporación del Golfo de México fuera propietaria del Golfo de México, comería, viviría, respiraría y dormiría. Golfo de México, y presumiblemente cuidaría mejor de lo que poseía. Y si no lo hiciera, perdería dinero y lo compraría otra persona. No solo tener un cambio de nombre como en el BOE para el MMS. ¿Cómo haría eso? Estábamos hablando de privatizar el río Mississippi y poner el río Mississippi bajo la propiedad de la Mississippi River Corporation. Es un poco difícil averiguar quiénes eran los legítimos propietarios del río Mississippi desde el punto de vista de Dios. Con pleno conocimiento, podríamos decir exactamente quién usó el río Mississippi, y esos tipos lo poseerían en proporción a cuánto lo usaron. Una alternativa podría ser llevar a todas las personas que viven a cinco millas del río Mississippi y todas esas ciudades río arriba y río abajo. Y cualquiera que tenga un barco o haya trabajado allí. Y digamos que hay 25 millones de personas que acabo de describir. Haces una nueva Corporación con 25 millones de acciones y se las das. Y ahora son los dueños. Y puedes comprar y vender acciones en el río Mississippi. Hay un chiste, te venderé el puente de Brooklyn. Para los libertarios, comprar un puente es algo razonable porque si está en manos del gobierno, va a ser un desastre. Y si está en manos privadas, tendrá las estructuras ordinarias de oferta y demanda, precios y ganancias. Entonces, una forma de privatizar el Golfo de México es llevar a todos alrededor de Texas, Louisiana, Florida, ciudades mexicanas. Gente que tiene barcos y transporta cosas por ahí. La gente que ha estado cavando minas y perforando petróleo en el Golfo. Y tomemos a esos 25 millones de personas. Solo estoy adivinando los números y diciendo, de acuerdo, ustedes ahora son dueños del Golfo de México y buena suerte. Creo que esa sería la situación libertaria. Se me acabó el tiempo. Espero que os haya gustado. Aplausos.